No me busques porque le puedo fallar A la niña que ahora está en tu lugar No vengas a confundirme, no me pongas a pensar Si me dices que me amas, algo va a pasar No me busques porque puedo ser irte Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tan poco el interno Puedo caer en tus brazos otra vez No me busques porque soy un inseguro Y otra vez lo dejaré todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes qué decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir No me busques porque pierdo la memoria Tu sonrisa me puede desubicar No respondo si los labios me los vuelves a besar Mejor vete o la voy a lastimar No me busques porque te puedo creer Aunque mientas como me mentiste ayer No me ayudes a dejarlo todo por una ilusión Tú no quieres nada serio Esta es tu canción No me busques porque te puedo ser irte Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tan poco el interno Puedo caer en tus brazos otra vez No me busques porque soy un inseguro Y otra vez lo dejaré todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes qué decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir No me busques porque te puedo creer Tal vez Tal vez alguno de los dos ya esté casado Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez estamos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura No importa No importa los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me siento culpable Me cuesto con alguien Por obligación Y estoy confundido Estoy confundido Por último Por último Por último Me siento culpable Me siento culpable Por obligación Por obligación Por obligación Y entendemos Que tal si lo hacemos Por último Por última vez Por última vez Por última vez Por última vez Me digan tus amistades que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable que me falte el orgullo y salga a buscarte Probablemente irte solo, no observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tanto ojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado, no se borran los momentos Y se vea tantas veces, dudo que te olvides Eso probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Mucha, mucha gracias Guadalajara Probablemente, y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente, si no logro olvidarte, no se borran los momentos Y se vea tantas veces, hubo que te olvides Eso probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscar el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad Una sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras Creí y así caí Si hubiera sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubiera sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Muy buenas noches Guadalajara Hicimos algo muy especial para todos ustedes Este detallito acústico Canciones del disco Canciones que conocieron por redes sociales Esperemos que lo disfruten Para todos nuestros amigos Para todos los medios Para nuestros fans Y que mejor que estrenlo aquí En Guadalajara Donde comenzó todo Y comenzamos Que esto que iba por nombre Me dejé llevar ¿Eso era María Chello? Ah no, verdad Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa El culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba Sin ser nada Sin amor Solo la atracción Solo la atracción Y pasión dominaba Nuestros momentos No me faltó Y la afición por tenerte Fue creciendo Pude Palmarse atrás Se me olvidaba Que esta relación No es nada Me dejé llevar Muchas, muchas gracias Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Se me olvidaba Que esta relación No es nada Y me dejé llevar Ay Diosito Algo muy especial Para todas las fans Yo sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme De las redes sociales Hasta ahorita Gracias por siempre Estar para mí De todas las chulas Que saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le supliqué Que no se fuera De mi lado Y que le supliqué Y que le mandaba ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón? Dicen que sus besos Fueron mi debilidad Y que caminamos juntos Y que caminamos juntos En la mano ¿Quién es usted? Te va a disculpar Señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón ¿Quién es usted? El día de hoy Desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción Para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron Me da mucha tristeza Ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Como por ejemplo Que a pesar de todo Todavía te amo Me están sobrando Me están sobrando los motivos No es culpa No es que lo exagere 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 Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que lo exagere Parece que lo exagere Parece que hacerme llorar Me alimente el ego Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir Que yo tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Porque empezar a ser igual Que tú conmigo Y no es venganza Ni rencor Ni mucho menos Es simplemente dar Lo mismo que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Me alimente el ego Saludos a todos nuestros fans Este video es para ustedes Por otro Tal vez Uno de los dos Que has te casado Dormiendo en el lugar Y equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Tal vez Ya no volví Ya no volví a ser el amor Desde que te fuiste Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Por última vez Me acuesto conmigo Me acuesto conmigo Me acuesto con nadie Por obligación Yo estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor 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 Igual adiós Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños Me jodas Al calor del pecado Por eso Tu alto dolor Donde la pena Tiene por morada Un corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas Lloradas Quedarme Sin ti Es haber perdido nada Si piensas Que sin ti Voy a morir Hace tiempo Que tú Ya no vives en mí Si piensas Que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempeza Pasará Y al despertar Solamente serás Una pringa de lluvia Sí, 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 sí Por eso Tengo un descalabro Tengo un descalabro Tengo un descalabro Ya no vives en mí Ya no vives en mí Si piensas Que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro Solo es un descalabro La tempeza Pasará Y al despertar Solamente serás Una pringa de lluvia Bueno, adiós Creo Que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes Porque te lo digo Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor hoy te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que me queda Muy poco De bienes Te cuenta Las cosas que haces Y dices Me afectan Y solo Si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas Que en mi calle Que baje la voz Yo lo he dado Todo por nosotros Dos Y yo con mirada Te no siento Nada No, no me pidas Que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo Puedo exigir Respeto Me mejor Me alejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que le queda Que le queda Muy poco De bienes Te cuenta Las cosas Que haces Y dices Me afectan Y solo Si son tus Errores Me cuentan No, no, no No me pides Que me caiga Que baje la voz Yo lo he dado Todo por nosotros Dos Y yo con mirada Te no siento Nada No, no me pidas Que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo A exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo ¿Cómo le haré Para ser el único dueño De ese enorme corazón Que no tiene llenadera Ni límite en el amor Que enamora y al final Deja clavada una espina Eres mujer Que se mete Con el primero Que te llama La atención Te entregas A lo que sea Ya con tu mala intención Eres hierba Venenosa Infectanza ¿Quién te pisa? Mejor solo Y me evito ese dolor Y tu boca Hay en razón Para el amor No hay prisa 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 Ya para qué estar siguiendo tu camino, no vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta pura mortificación Al fin que como tú hay muchas, no batallo pa' esas cosas Me despido de esta triste situación, esto ya se terminó Me diste espinas por rosas Música Probablemente me digan tus amistades que me han visto fatal Que ni parezco el mismo día antes Y es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte probablemente Y disimulo no observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tonto Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Dudo que te olvides Dudo que te olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Música Música Mucha, mucha gracias Guadalajara Música Indudablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en reintentro Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Hubo que te olvides Eso probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Y todo lo nuestro Ya haya terminado Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras Creí y así caí Si hubiera sabido Si hubiera sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido Si hubiera sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubiera sabido Si hubiera sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido Si hubiera sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Que si me valorara Esperemos lo disfruten A todos nuestros amigos A todos los medios Para nuestros fans Y que mejor que estarlo Aquí en Guadalajara Donde comenzó todo Y comenzamos Que esto que yo por nombre Me dejé llevar Esa es la María Chello Ah no, verdad Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa Que el culpable aquí soy Ya lo nuestro funcionaba Sin ser nada Sin amor Solo la atracción Y pasión dominada Nuestros momentos No me dejó Y la ambición Por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome En tus besos Las caricias Las caricias Los momentos No pude Almanzar Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvida Que esta relación No es nada Y me dejé llevar Ay Diosito Algo muy especial Para todas las fans Que sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme De las redes sociales Hasta ahorita Gracias por siempre Ser para mí Todas las chulas Que saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le supliqué Que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas De mes en mes Y que lamenta mucho usted El haberme dejado Me va a disculpen que la adoré Y disculpenme el atrevimiento Pero nada siento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón? Dicen que sus besos Fueron mi debilidad Y que caminamos juntos En la mano Me va a disculpen que la adoré Señora Pero no recuerdo Y disculpenme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón? ¿Quién es usted? El día de hoy Desde nuestro ensayo Descantamos esta bonita canción Para todos nuestros fans Porque usted es la primera Me da mucha tristeza Ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Yo sé Que hablando esto Se arreglaría Más te mentiría Si te dudo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Que caro estoy pagando Haberme enamorado Taperidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta De tus intenciones Poco a poco Mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas Con otros brazos Y otra piel Y ahora resulta Que no quieres Que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubiera Eso hubieras pensado Cuando de mí Te reías Que caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Unas leves Un bucana Y un suspiro Serán los ingredientes Por olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme En tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón Que caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Unas leves Un bucana Y un suspiro Serán los ingredientes Por olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme En tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón Pero no tienes vergüenza Lo que te sentí No tienes vergüenza Y un beso Tentando O bañal Y un beso Por olvidarme La verdad no pensamos ni imaginamos, todo lo que pasaría, solo con una mirada. Te acercaste de una forma misteriosa, y en ese preciso instante, te confieso me gustaba. Despercaste en mi tu la curiosidad, de repente este amor empezó a entrar. Pero de ese amor del bueno. Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos, que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero. Y es que algo tan perfecto no puedo ponerle pedo, cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso. Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta, el proceso de quererte vieras cuanto se disfruta. Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura, que hasta parecen bonitas, todas mis palabras sucias. No lo teníamos pensado, pero ve como aquí estamos, los dos bien enamorados. Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos, que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero. Es que algo tan perfecto no puedo ponerle pedo, cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso. Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta, el proceso de quererte vieras cuanto se disfruta. Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura, que hasta parecen bonitas, todas mis palabras sucias. No lo teníamos pensado, pero ve como aquí estamos, los dos bien enamorados. De los temas más importantes de la carrera de Tamanoroma, su amigo Max Peraza. Cuál adiós, llame un SM, como ustedes la conozcan. Cuál adiós, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto. Menos amor, yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños. Me cago al calor del pecado, por eso tu alto dolor, donde la pena tiene por morada un corazón sin mi corazón. Después de tantas lágrimas lloradas quedarme sin ti, es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro. La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro. Mi corazón solo es un descalabro. Después de tantas lágrimas lloradas quedarme sin ti, es haber perdido nada. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro. La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro. Y ya no quiero andar contigo, y claro que sabes por qué te lo digo. Porque como siempre, negarte es la parte que mejor te sale. No me lo confirmes, ya sé que te vale. Y tienes razón, y quieres ganar. Ya somos adultos, deja de jugar, te abierto. Que me queda muy poco de vida, te cuento. Las cosas que haces y dices me afectan, y solo si son tus errores me cuentan. No, 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 no me pidas que me calle, que baje la voz. Yo lo he dado todo por nosotros dos, y tú con mirada no siento nada. No, 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 no me pidas que me calme, que te van a oír, no me da la gana. Solo te vengo a exigir respeto, o mejor te dejo otro error y punto. Yo mejor me alejo. Te advierto No, 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 no me pidas que me calle, que baje la voz. Yo lo he dado todo por nosotros dos, y tú con mirada no siento nada. No, no me pidas que me callme, que te van a oír, no me da la gana. Solo te vengo a exigir respeto, o mejor te dejo otro error y punto. Yo mejor me alejo. Otro error y punto. Yo mejor me alejo. ¿Cómo le haré para ser el único dueño de este enorme corazón? Que no tiene llenadera ni limita en el amor. Que enamora y al final deja clavada una espina. Eres mujer que se mete con el primero, que te llama la atención. Te entregas a lo que sea y acontuma la intención. Eres hierba, venenosa, infectas a quien te pisa. Mejor solo y me evito ese dolor, y como que hay en razón, para el amor no hay prisa. No negaré que siempre me gustó tu cuerpo, y aún me provocas calor. Pero no eres nada seria para darle continuación, porque a cualquiera hipnotizas con tus caderas hermosas. Ya para que estar siguiendo tu camino, no vales mi obsesión, si no me tomas en cuenta pura mortificación. Al fin que como tú hay muchas, no batallo pa' esas cosas. Me despido de esta triste situación, esto ya se terminó, me diste espinas por rosas. Me despido de esta triste situación, esto ya se terminó, me diste espinas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? Si lo hacemos por última vez. Por última vez. Probablemente te llamé en la madrugada y pidiéndote explicaciones del por qué hoy a ti soy nada. Probablemente me digan tus amistades que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes. Y es muy probable que me falte el orgullo y salga a buscarte. No observarte, probablemente, no observarte. Aunque me llenes los ojos con esa belleza que siempre me tuvo a tu ojo. Probablemente esto dure solo un tiempo. O quizás sea permanente. Probablemente me he tatuado tu recuerdo. Y es que no logro olvidarte. Me haces falta. Me haces falta cada paso. меня un contraste en tu océsta un poquito. Espera. Me haces falta de su empleo y suscribirte a miifs. Probablemente yo soprattutto te encuentro casijnos. Mucha, mucha gracias Guadalajara Probablemente, y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no es despechado, no se borran los momentos Y se veía tantas veces, hubo que te olvides eso Probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, ya haya terminado Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido O una mala decisión No querer volver conmigo